Echale viejo, ahora si, vamonos compa Echale viejo, ahora si, vamonos compa Echale viejo, ahora si, vamonos compa Eres tan solo una niña Que solo juega el amor Tus besos son fantasías y yo me alucino Cuando solo mirarte se altera mi corazón Cuando miro a tus ojitos Siempre me hacen suspirar Y al viento lanzo el suspiro Pues sé que no es serio lo que por mí sientes Eres joven para amar Tú eres mi niña bonita La que juega a ser mujer Tú eres mi niña chiquita Y me llenas con tanta ternura Es que siempre soñé Tú eres mi niña bonita No sabes ni qué amar Pero aunque sea asimador Estoy de ti muy enamorado Y yo te voy a enseñar Cuando miro a tus ojitos Siempre me hacen suspirar Y al viento lanzo el suspiro Pues sé que no es serio lo que por mí sientes Eres joven para amar Tú eres mi niña bonita La que juega a ser mujer Tú eres mi niña chiquita Y me llenas con tanta ternura Eres quien siempre soñé Tú eres mi niña bonita No sabes ni qué amar Pero aunque sea asimador Estoy de ti muy enamorado Y yo te voy a enseñar Quiero que sea asimador Estoy de ti muy enamorado Y yo te voy a enseñar Quiero que sea asimador Y yo te voy a enseñar Y yo te voy a enseñar En eluc 100agt которое Y yo te voy a enseñar Quiero que sea asimador